Hola, ya estamos en vivo en punto de las 7 de la noche, hola, 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 ahora ciudad de México. Hoy estás muy entusiasmada porque les dieron las ah adwatcham. Adivinense cu Article valmis hoy. Adivinense qué fue cumpleañosoy? Del Guagüe no, hasta los números del guagua. ah, es que el premio sí, dale una y como han estado, han hecho la tarea ya, que bueno que nos acompañaron hoy en la transmisión de Trivium Espiritual por medio de Vice Radio y por medio de TuneIn, después lo tendrán también por medio de Podcast o en Youtube y ahí vamos teniendo varias cosas, y ya mañana tenemos el primer evento de canalizaciones para mascotas vamos a estar en Parque México desde las 12 del día cerca de la estación de tranvía, así que si están interesados en recibir un mensaje de parte de sus perritos de gatitos o alguna mascota que esté todavía con ustedes o que ya haya trascendido y que les quiera dar un mensaje pueden llevar una fotito básicamente porque me gusta ver a los perritos ¡sí! más que otra cosa, ya les hemos dicho que no necesitamos los nombres ni fechas de nacimiento, pero las fotos me gustan mucho a mí, la verdad entonces, hazme el favor de compartir fotitos de sus mascotas de los perrijos y de los gatijos así, a festejar a los perrijos que acá en México se festeja el día de este mayo el día de las madres no sé ustedes, pero aquí se festeja ese día ¿y qué tal que se presentan? ¡Hola! Yo soy Adriana y como siempre aprovecho los micrófonos para recordarles que sean abiertos cuando nos hagan sus preguntas no sean tan secos no digan quiero un mensaje de mi alma y ya descríbanos un poquito la situación por la cual están pasando qué sienten qué les pasó y a los nuevos den la oportunidad de que hagan una pregunta y los que ya les hemos contestado ¿ya hicieron la tarea? ah, sí ya manifestaron sí manifestaron la tarea de esta semana oye, ¿le siguen manifestando lo de la primera tarea? sí, la primera semana no, la primera tuve no lo logro la segunda y la tercera ya yo anduve manifestando para las chicas que me encontraron en el camino ¡ah! ¡cuesta la respuesta! anduve muy de dador de manifestaciones dador de besos sí ay, yo las hice ya empezó el programa es que me quedé pensando en las medidas esto va bueno ella piensa que piensa órale y ella se melice, por cierto y yo soy Lucía yo rapidito antes de que me regañen entonces vamos a tener oráculo con Lucía porque ya se están preparando mírenla y decreto con Lucía y canalizaciones hagan sus preguntas ya varios hicieron sus preguntas en la semana entonces vamos a contestar y también nos pueden escribir en el área de comentarios y los contestamos si nos da tiempo para contestar todos porque si no pues ya se tendrán que volver a conectar la próxima semana pero gracias por acompañarnos y gracias por los corazoncitos que le ayudan a los logaritmos algoritmos algoritmos de Facebook para que nos vean más personas ¿qué tal? y entonces empezamos con los de esta semana? ah empezamos con ¿con el secreto? no, con el oráculo con el oráculo bueno la que está tan concentrada Lucía sintiendo la energía de las cartas bueno voy a tener entonces dos cartas esta semana la una es haz de emociones y la otra es tres de acción dice este querubín anuncia que una nueva y maravillosa experiencia emocional está por llegar a tu vida tal vez conozcas a alguien nuevo que hará bailar a tu corazón o tu relación actual experimenta un despertar también es posible que tus capacidades intuitivas aumenten considerablemente si abres tu corazón parece chupar la medida abrir el corazón recordó lo que platicábamos hoy de la tentación de que la mujer que generalmente así se representa en las películas llega con el héroe y le da la tentación pero no solamente es carnal sino como decíamos en el segundo nivel de interpretación que sería el del alma ya es como romper ese caparazón y abrirse a sentir a reconectar con esa parte del sentimiento del verdadero amor así como dicen cupido rompe el corazón rompe ese caparazón parte también de lo que me tocó hablar a mí acerca del encuentro con la diosa que es el encuentro nada más y nada menos que con el sentimiento dios es sentimiento así que nosotros debemos buscar siempre hacer esa reconexión y el 3 de acción dice las cosas están saliendo a la perfección ahora que tu nuevo barco llegó a puerto es el momento que decidas cuál es tu siguiente gran proyecto quizás elijas continuar desarrollando tu éxito o pasar a algo completamente diferente acepta la posibilidad de viajar si es necesario entonces lo que nos dicen es abre tu corazón y acepta que los cambios vienen que los cambios llegan muchos de los maestros también nos lo dicen constantemente los cambios están llegando solo es abrirse a una nueva posibilidad como digo yo dejarse sorprender de lo que la vida nos trae sí época de transición también es lo que han dicho últimamente así que a ir flojitas y cooperando y a ver que se les va indicando a cada uno que varios ya están manifestando malestares o oportunidades para seguir avanzando así que hay que tomarlas y tomar la guía que las ofrecemos a través de estas canalizaciones de parte de los ángeles maestros ascendidos de su alma de seres que ya trascendieron o de su ser futuro ok vamos a empezar gracias con la canalización sí vamos a empezar buenas tardes a todos bienvenidos nos escribió por primera vez Yoli Alonso Yoli qué bonito nombre eso es bonita en francés y dice así hola buenos días mire el anuncio en su página me gustaría mucho asistir al evento pero no soy de la ciudad de México soy de Campeche tengo un chihuahua de un año que siempre está enfermito nunca quiere comer es muy melindroso tengo que criarlo ¿qué? dice ella tengo que criarlo como un bebé darle su comida en su boquita para que pueda tener algo en el estómago ya no sé qué hacer lo he llevado a todas las veterinarias he gastado muchísimo dinero y no queda bien cada vez lo veo más delgado lo cuido mucho y lo amo muchísimo no podría imaginar que sería de mí sin él él es un perrito muy especial sonríe cuando le rasgo su pancita ¿podrían ayudarme? ¿qué puedo hacer para que él pueda tener apetito? lo que él dice es que más que el apetito físico lo que necesita mucho es ese amor y ha creado un lazo afectivo muy fuerte contigo y por eso es tan dependiente para la comida y todas las cosas dice que él es feliz contigo y así le gusta estar y que le gusta apoyarte y ayudarte cuando estás triste o cuando te sientes sensible dice que lo que más quiere es que tú estés bien y que él pueda estar siempre contigo dice que las capacidades de cada uno van llegando según se va indicando dice confía en que en que yo estoy bien y crea ese lazo de confianza y de amor pero no de dependencia lo que dice Arcángel Ariel es que le ayudes a él a sentirse seguro que no no te vas a ir no lo vas a dejar pero que sienta que no es necesario que siempre estés ahí como encima de él como muy apegada a él para mostrarle ese afecto sino que merece esa libertad y ser feliz y ser lo que él es que es ahorita decidió ser un chihuahua y necesita ese equilibrio esa expansión es lo que dice Arcángel Ariel continuamos con Jorge Burgos Burgos Tiaga buenas noches bellas amigas un abrazo desde el corazón de América del Sur quería preguntar sobre una experiencia reciente en la noche como que sentía electricidad en todo el cuerpo y comencé a ver imágenes que pasaban como una película mi pregunta es si fue un sueño o fue real existen las vidas pasadas ¿por qué me gustan tanto los caballos? ¿hay algo que tenga relación? gracias desde ya abrazos lo que dice tu alma es que más bien son como vidas que pasan al mismo tiempo que le llaman vidas paralelas y que necesitas enfocarte para estar solamente en este instante sé que la tendencia a ver diferentes situaciones al mismo tiempo te llevan al desenfoque y al sentirte como flotando que te enfoques como los caballos que te enfoques así para que pongas la atención y la intención en lo que quieres manifestar y en lo que quieres en tu vida en general tu vida está como como con diferentes vertientes y es por eso mismo que siempre tienes la atención en diferentes grados entonces necesitas enfocarte en lo que requieres o lo que ya necesitas para comenzar a dar otro paso y acerca de los caballos dicen que tienes una fuerte conexión en general con los animales además por los caballos por la inteligencia y la sabiduría que guardan en otras vidas has estado muy cerca de ellos y por eso lo recuerdas porque te han ayudado mucho a salir de situaciones difíciles eso es lo que dice tu alma comenten ustedes entre sí que bonito lo del tema de los caballos hay una conexión importante que yo recuerdo lo que May nos dice y es el permitirnos a nosotros mismos entrar en esa conexión con ellos que el tema aquí es a reconocer que tenemos esas cualidades que ya son en nosotros incluso encontré esta semana un ejercicio y lo he estado haciendo con mi mascota les cuento y es el hecho de que si ellos son los que con los que nosotros queremos comunicarnos son ellos los que pueden enseñarnos a comunicarse con nosotros ya estaba haciendo ese ejercicio como diciéndole a Max vamos a comunicarnos así que por favor enséñame cómo me puedo conectar contigo y si he sentido que la conexión ha sido más fuerte por instantes casi que siento lo mismo que el chiste o sea me lleno de emoción y la idea es en este momento como nos lo dicen los velos se están adelgazando entonces esa posibilidad está cada vez más cerca para nosotros que tal si aprovechamos todas estas posibilidades que tenemos al alcance de la mano y podamos entrar en contacto y en ayuda para ellos y de ellos hacia nosotros ¿emilice anda haciendo señas de telegrafía con Mar? con el no ¿qué te andas poniendo de acuerdo con ella? no que si me puedes pasar un vaso con agua que quiero un vaso con agua no es papas y unos churritos hay un pedacito de pastel también que estaba bueno hay que explicar si dijimos por qué fue el pastel ¿verdad? si con la de un mar no sé si me escucharon porque estaba descandando con el azúcar hasta acá como los niños chiquitos no deja de darles azúcar acabamos de aprender que no pueden tomar demasiada azúcar no antes de la transmisión no antes de la transmisión les da sed y luego andan pidiendo por telegrafía pues es que tenemos que practicar más el lenguaje de diseños yo digo así está bien entretenido eso de notar en el radio con lenguaje a señas algo más señoritas les puedo decir unas papas por favor unas papas claro que sí un pedacito un pedacito hasta la 4 un pedacito un pedacito hasta la 4 papas y le seguimos entonces con pollitos y pollito depende de qué edad pichoncitos un pedacito un pedacito un pedacito pollinilla un pollinilla ya se saben los chistes adivinen quién escribió lady la si se ganó el dulce se ganó un vaso un vaso un vaso de agua un vaso de agua hola buen día lleno de bendiciones para ti mayuritsi para las chicas sexys y hermosas que forman parte del endu al guagué hermoso y al querido y dichalachero está saludos besos y abrazos les quiero comentar y como tal deseo saber qué fue lo que escuché la noche del día 9 de mayo ya me disponía a dormir y empecé a oír unas voces y música pero no era nadie ni vecinos afuera todo estaba en silencio y en soledad y la sensación de hormigueo entre mis cejas es tremenda que a veces me inquieta y he tenido una especie de visiones y me asustan a qué se debe que me esté sucediendo esto de antemano muchas gracias besos y abrazos para todos el cliente frecuente con esa pregunta siempre pregunta lo mismo ¿verdad? sí ¿y por qué me duele la cabeza? ¿y por qué me doy estas cosas? ¿a quién se parece? ¿y por qué me trae me la chin serenata de fantasmas? Arcángel Miguel dice que es la apertura pero debes de cuidar tu ambiente por eso de repente lo que lo que sientes son presencias densas entonces dice sé fiel a ti misma honra la sensibilidad y date cuenta de cuando sucede una cosa u otra la apertura ahí está cuando la propicias es latente y va a mayor a mayor grado así que ve cuidando cada paso se ve impecable desde el punto desde el punto de vista de que todo necesita ir puro para que la apertura se ve de mejor manera y las cosas fluyan y no se queden estancadas haz lo que dice Arcángel Miguel continuamos con Pedro Trevo hola chicas sexys guagua hermoso y el está mi pregunta mi trabajo me absorbe demasiado duermo solo una hora diaria he tenido muchos malestares en mi cuerpo específicamente en el estómago haz de cuenta a todos nos pasa igual ahorita tengo un malestar en la muera y en ocasiones me siento deprimido queriendo tirar la toalla será que hace tiempo yo me ofrecía servir a otros y no lo he ejercido agradeceré mucho la ayuda de los ángeles gracias y bendiciones para todos ok creo que hay varios comentarios lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas procurarte y el cuerpo es una herramienta un medio pero no puedes desaprovecharlo y saturarlo siempre necesitas darle un descanso y darle una plenitud incluso las cosas más mínimas hacen una diferencia pero toma en cuenta lo que te dice ese miedo esa inocencia debe de permanecer en ti debes de comenzar a hacer que florezca para que encuentres ese equilibrio hace mucho decidiste cerrarte por miedo y por todas las cosas que sucedieron pero ya no es tiempo de que continúes así o aún le ves propósito a ello si te entregaste a un servicio realízalo ponte disponte a ello y pide que las oportunidades lleguen desde siempre siempre vas a tener quien te sostenga y quien te acompañe nunca estás solo así que no hay razón para la cual estar triste o sentirte abandonado eso no existe solamente es una idea que tienes hacia ti mismo y debes liberarla para que las circunstancias comiencen a cambiar es lo que dice Acángel Miguel pues fíjense que en cuanto comentario de lo que acabo de escuchar la tarea de cada día debe ser consciente en cuanto nos recomiende algún maestro a cada uno de nosotros que tenemos que empezar a enfocarnos en una tarea que venimos a hacer nosotros tenemos que hacer nuestra parte en ese sentido hacernos consciente de cual puede hacer esa tarea si es que todavía no la sabemos que ya saben ustedes que los maestros muy seguido nos dicen que todavía no es tiempo de saberlo pero si queremos realmente saberlo hay que dar los pasos necesarios para saberlo de ahí lo que estoy sugiriendo que sea consciente cada día en nosotros que andamos ya tras nuestra tarea que tal vez no la sepamos todavía pero lo que si podemos hacer es lo que nos dicen los maestros poner nuestra parte ya ahí viene una tarea que hacer cada día que tal que te despiertas cada mañana y dices hoy voy a poner de mi parte para que mi tarea se acerque a mí y yo pueda reconocerla y saber ya cuál es y entonces alguna idea de tener ya acerca de cuál puede ser tu tarea si es una persona que sabe dibujar mucho y le apasiona la pintura ¿por dónde creen que pueda venir su tarea? ¿recogiendo basura? no dándole raíz a los balabundos en la calle no es muy probable que sea por ese lado en donde su pasión ya se está manifestando o su deseo de hacer en el mundo ya se ha manifestado entonces su tarea podría ser algo como hoy me pongo a dibujar un sol grande iluminando y me ilumina a mí y yo siento que lo que estoy dibujando me está ya irradiando a mí y me está llenando de esa luz que me va a acercar ya a mi tarea si alguien más tiene por ejemplo una idea ligera acerca de cuál pudiera ser su tarea por el lado de sus dones o sus talentos y su talento pueda ser explicar matemáticas qué tal que esa persona dice bueno voy a acercar cuál es mi tarea quiero saber cuál es mi misión para ello mi tarea de hoy que yo me propongo conscientemente va a ser resolver el teorema de Pitágoras según me acuerdo que me lo enseñaron en la escuela cuál es la demostración del teorema de Pitágoras probablemente ya se le olvidó pero ya se está enfocando en una pasión propia que le va a llevar a acercarse a su tarea porque por ahí puede ser que venga en todo caso asume conscientemente una tarea que la pueda acercar porque por ahí va su corazón indicándole entonces qué les parece y les propongo a todos que cuando escuchen que los maestros aquí o en otros lados les dicen todavía no es tiempo de saber tu tarea pero ponte a hacer algo hagamos cosas como estas por dónde va nuestro talento por dónde va nuestra pasión en el mundo y cada día conscientemente decir bueno por ahí voy a hacer yo algo específicamente hoy y cada día así yo les garantizo que no tarda en manifestarse claramente cuál es su tarea porque cómo no va a ser que se va a manifestar claramente si los maestros que nos están ayudando a que lo veamos todo claro están viendo que hacen la tarea que lo hacen conscientemente y que lo hacen con su pasión por delante y lo hacen asiduamente cómo no se va a notar pero lo que pasa es que queremos saber todo sin hacer absolutamente nada al respecto la mayoría de las personas somos así pedimos todo pero no hacemos casi nada al respecto si acaso preguntar o si acaso insistir por qué no me responden mi pregunta que yo les hice la semana pasada con claridad pero es que por algo es que no te la respondieron con claridad qué tareas has hecho en la semana para que ahora sí te la respondan con claridad cacaría el huevo y por eso también lo decimos bueno qué les parece la idea muy bien hay que ponerlo en práctica y sobre todo cuando ya se está en un paso que se parece al que es como muy repetitivo como esas preguntas que hacen de por qué me pasa esta situación y es constante y constante hay que comenzar a cambiar un poco el esquema para obtener nuevos resultados y sobre todo como bien dijeron cuidar el cuerpo porque es el instrumento para estar aquí entonces también necesita cierto mantenimiento para que pueda aguantar el proceso de estar aquí conforme vas avanzando en el camino pues también la parte de energía que eso implica que si no lo cuidas pues no se puede yo me acuerdo cuando empezamos con la escuela los primeros que entraban nos decían y cuál es mi don quiero saberlo porque no lo identifico todavía y la clave que les decíamos era por dónde va tu talento natural por dónde va tu gusto dónde está la pasión de tu vida qué te gusta hacer qué actividad de las que tú realizas te llena de felicidad y alegría esa es una clave la otra tiene lo que haces en el mundo te es ya reconocido por otras personas y agradecido y te dicen tú tienes talento para esto gracias por decirme nadie me dice las cosas como tú me diste la solución exacta qué bueno gracias te lo agradezco qué cosas le dicen a ustedes las personas que les agradecen más y les reconocen más porque por esas dos claves tú puedes saber cuál es tu talento natural y cuál puede ser tu don entonces podríamos empezar a ver cuál es nuestra misión a través de nuestros dones porque para qué creen que nos dieron los dones que nos dieron para quedarnos con ellos o para compartirlos para compartirlos y si es para compartirlos no será por ahí la tarea porque la tarea no es nada más para nosotros también para otros eso nos dicen los maestros constantemente entonces podemos encontrar nuestra misión de vida por nuestros talentos pero les decíamos eso en la escuela y nadie hacía nada al respecto y un año de escuela se habían preguntado yo todavía no sé cuál es mi talento yo todavía no sé cuál es mi don porque no habían hecho absolutamente nada al respecto nunca hicieron lo que se les decía que había que hacer pero ya lo empezaron a hacer y de pronto descubren sus talentos y eso es maravilloso porque por ahí viene la pasión de vida y la misión de vida se empieza a aclarar así que ¿cuál es tu talento? tú que me escuchas ¿cuál es tu talento? coméntenos sería bueno que nos digan ¿no? si ya lo tienen identificado coméntenos ¿qué tal que nos dicen yo tengo identificado mi talento ya es este o creo que es este ¿algún maestro me lo puede confirmar? excelente ¿qué tal que nos escriben ahorita y nos dicen yo tengo ya identificado porque la gente me dice que yo tengo talento para esto o que me agradecen mucho esto y a mí además me gusta mucho esto otro eso es lo que yo creo que por ahí va mi don aunque no lo sé de cierto y nos preguntan ¿algún maestro me puede dar una pista ya con esto trabajado? y vamos a ver qué pasa yo creo que los maestros van a estar más contentos viendo que ¡ay! nos están preguntando pero viendo ellos ya lo que están haciendo al respecto qué bonito vamos a contestarles para darles más pistas para que sigan avanzando siempre nos contestan pero no siempre lo que queremos es escuchar ¿se acuerdan? sí y por eso nos renojamos que no se quiera la guía un drama cósmico un drama cósmico ¿qué nos dice Adri? que del drama cósmico ya no fui ya no fui ya tiene rato que no hago ya no me olvidé y como si no me olvidé no me acuerdo ahorita que nuestro director nos estaba contando de cómo nos ayudaban a descubrir nuestro don yo estuve en esa tanda donde nos decían y bueno ¿qué identificas? ¿qué te reconoce? y ahora que ya he estado un poquito más haciendo lo que tengo que hacer realmente confirmo que sí era por ahí tal vez lo sabía yo de manera intuitiva pero no lo creía y bien como dice el director cuando empiezas a hacer y cuando empiezas a dar pasos te va confirmando el camino que sí es por ahí entonces vale la pena avanzar y hacer la tarea por eso decía que quedó un deseado y porque por ahí andaba también ella ella sabía algo y sabía algo sospechaba yo lo sospecha desde el principio continuamos con Moralia Tapia ella nos dice mi hijo Omar mi hijo Omar tiene un perro que tiene ya muchos años con él le salió una bola que le cuelga por donde están sus tetillas lo llevó al dog y dice que no le duele y que no sabe por qué le salió mi hijo lo quiere mucho mi pregunta es ¿por qué le salió eso? y si está sufriendo muchas gracias ok lo que dice es que dice que no le duele y que lo que hace es purificar el cuerpo en general de la familia incluso de la casa y contiene esa energía en ese espacio como si no quisiera soltarlo y la manera esa es la manera que él usa para proteger las cosas dice que él es feliz de estar con ustedes y de procurarlos y darles esa protección siempre ante cualquier dificultad o incluso de otras personas entonces él lo que hace es resguardarlo por eso está cerca de las tetillas porque está cerca del corazón y dice que él desea que todos sean felices y que tengan ese equilibrio como familia que liberen las aprensiones y que todo comience a encontrar una armonía dice me gustaría mucho que todas las personas estuvieran en amor en concordancia dice hay muchos inocentes y hay quienes se entregan me gustaría que todos se abrieran y dieran lo mejor de sí mismo para compartir con otros él no dice que quiera como quitarse esa bolita lo que dice Arcángel Ariel es que Arcángel Ariel es la que cuida a los animalitos por eso a ella le pregunto acerca de cómo podemos ayudarles lo que dice es que puedes ayudarle a a que es que dice que tienen que pasar la energía me muestra como si estuviera el cuerpo y tiene que equilibrarse tiene que pasar y no tiene que condensarse en un solo lugar como si se estancara la energía de ahí eso son las bolitas los tumores son eso son estancamientos de energía de en las personas se da por pensamientos repetitivos o situaciones que no se han resuelto y se quedan ahí como incrustadas en el en el cuerpo etérico en el aura sí y lo que se requiere es que fluya dice que la aprehensión en las personas y en los perritos viene dada por la poca seguridad en la vida entonces necesita tener confianza en sí mismo y ayudarle a que la la energía fluya dice que poco a poco irás viendo ayúdale imagina como si con las dos manos formaras una esfera de luz de color violeta y ya que la tienes llévala hacia el perrito y ayudarlo como si le estuviera sobando ya él te indicará si está muy fuerte o no y le vas midiendo para que le ayude a transmutar solamente es eso ayudarlo como a diluir es como si fuera un saco de energía y hay que empezarlo a sobar para que empiece a fluir la energía y comience a tener cambios también estamos trabajando con flores de bar para los las mascotas si gustas nos puedes contactar y yo creo que le podría ayudar pero eso ya lo dejamos a tu consideración y también a la primera persona que nos preguntó sobre el perrito chihuahua también podría ayudarlo pero ya está a su consideración si nos hemos buscado ese recurso porque queremos ayudar realmente a los inocentes a que estén más contentos en el mundo vienen con una misión tan linda y tan hermosa y ya si están con nosotros pues realmente hay que agradecerlos lo más posible así que queremos que ellos también pues su estrés disminuya que sus bloqueos de energía como este que tiene el perrito que mencionaba Danielita pues disminuya también cualquier incomodidad también bueno pues hemos visto que es un noble recurso y probablemente también un noble remedio como remedio le pongo el cuestionante porque depende también del dueño si el dueño le pone la buena voluntad a las flores las flores tienen mejor resultado entonces además es un remedio natural y pues si lo tenemos ya al alcance así que si van mañana al parque México ahí se van a dar cuenta que tenemos ya ese recurso y quizás lo puedan ustedes apreciar para utilizarlo con su mascota incluso también se los podemos enviar para los que no están aquí pero si es necesario tener una plática para ver bien acerca de la situación del perrito y también de ustedes porque recordemos que no solamente situación del perrito sino las cosas que cada persona tiene y los perritos se vuelven un reflejo un espejo de cómo se están sintiendo entonces también es necesario ayudar a la persona para que ayude al perrito a dejar de estar absorbiendo tantas cosas y ya que son tan nobles y nos están ayudando con tantas cosas pues por qué no ayudarlos a ellos también yo esto de los perritos y su misión la consigo de esta forma ¿cómo verían ustedes que se les dijera ya y se nos educara de esa forma de modo tal que siempre se nos dijera tú viniste con un angelito que se manifieste en cuerpo para estar contigo todo el tiempo y tú vas a verlo junto a ti todo el tiempo y como lo veas que él está así es como tú estás porque él vino específicamente para hacerte ver a ti cómo tú estás si tú lo ves al angelito que llega junto a ti todo blanquito y alegre y contento alegre de tú también porque tú estás así si lo ves con una bolita y un tumorcito y eso atiéndelo porque tú estás así si tú lo ves como que de repente se enoja mucho y está como que violento con los invitados y como que no está de buenas casi nunca pues tú estás así ese angelito te lo mandó Dios para eso entonces ¿quieres al angelito a tu lado o no quieres que esté a tu lado y porque es de sumisión eso no puede hacer eso ¿quieres que esté contigo o no? si ustedes dicen que sí y entonces aparece un perrito o un gatito o un animalito véanlo así es el angelito que les mandó Dios para que ustedes vean cómo están ustedes en ese momento y si quieren ayudarlo se están ayudando a ustedes mismos porque él les está ayudando a ustedes y a nosotros a verlos como somos así que por eso queremos ponerle mucho énfasis ahorita a los angelitos que Dios nos mandó con cuatro patitas colita y muchos pelitos no todos pero muchos de ellos son así y en la ropa es mi abuelito polvito de hadas tengo una pregunta por aquí de la semana ¿quieren que la lea? bueno este es de Gloria Lenis Chavarría Masu creo que es la primera vez que se suena bueno y como están llegando por los perritos también las personas de repente no saben cómo es el mecanismo de pedir una pregunta pero ella dice buenas tardes quisiera saber cómo puedo pedir un mensaje de los maestros ascendidos gracias ¿le explico? básicamente puedes escribir por medio de la bandeja donde escribiste ahorita pero como dice siempre es importante que se abra que nos cuenten un poco acerca de la situación qué es lo que está pasando si su perro se está volviendo loquito y le ladra a la nada o te sientes muy pesada o se come los libros o se come los libros el perrito o se enferma o tú estás viviendo situaciones repetitivas el mismo tipo de personas se acercan a ti pero no te no te está aportando sino son situaciones complicadas o en el trabajo se están dando problemas cuéntanos en general qué es lo que pasa qué es lo que sientes que no se está resolviendo y qué pregunta te ayudaría a salir de ese paso de ese estado le puedes preguntar a los ángeles machos ascendidos a tu propia alma tu ser futuro a tu mascota ya nos dio la explicación el director así que es importante ese espejo y también le puedes preguntar ¿a quién más? a tu biológico a tu futuro ya lo dije bueno esa fue la gama entonces pero es importante que te abras nos cuentes un poco acerca de la situación que estás pasando y la pregunta eso es importante porque luego nos cuentan mucho acerca de la situación y no nos hacen ninguna pregunta ¿y por qué hacemos todo eso? porque necesitamos que abras la puerta para que recibas la ayuda te abras a recibir la ayuda y que los maestros o los ángeles puedan intervenir acerca de eso que ya estás lista para soltar básicamente este es el mecanismo y para los que son nuevos también gracias por la confianza por acompañarnos y qué bueno que se animan a vernos y a preguntar Diana Pérez nos escribe y dice hola a todas mi pregunta es si mis mascotas se quieren comunicar conmigo ya que todo el tiempo y en situaciones estresantes también se sienten con molestias o muy inquietos y solo desean que los esté cargando ¿de qué manera los puedo entender? ¿qué ángel los acompaña? para dar contexto son dos chihuahuas la hembra se llama Pan y el macho se llama Vils ¡ay! eso es mucho el coraje ¡ay! lo que dice Arcángel Ariel es quien los cuida y también tienen sus seres de luz dos seres de luz blanquitos con ellos como si jugaran como le pasa al guaguo hermoso que juega con la nada son dos lucecitas con las que juegan y dice uno es del que habla dice el estrés es muy fuerte y lo sentimos en nuestro cuerpo entonces de alguna manera hay que liberarlo por eso a veces pareciera que tenemos mucha energía y necesitamos de un sostén de algo que nos equilibre y nos acompañe y dice agradecemos esa cercanía cuando tú nos cargas es como si estuviéramos seguros pero también es necesario sentir esa seguridad aunque no estés tú dice bríndanos esa compañía pero también esa libertad dice el amor también tiene cierto desapego yo sé que no lo mostramos así en la parte física pero eso nos ayudaría para comenzar a encontrar un equilibrio donde estamos cerca de ti donde te amamos pero tenemos un propio espacio donde cada uno tiene ese espacio para compartir y cada uno es porque eso es lo que se requiere que cada ser se exprese y de lo mejor de sí mismo desde la certeza de que todo se comparte todo permanece y desde ahí se puede hacer y si ese es el verdadero amor cuando te sientes desde adentro en unificación y das hacia afuera pero no con la sensación de necesitar algo sino desde la certeza de que ya lo tienes todo así que la manera en que los puedes ayudar es eso sintiéndote tú así para que ellos mismos lo sientan esa seguridad y no que necesitan nada más un resguardo un apapacho y que solamente así pueden estar bien en este momento ¿un mensaje de un maestro? sí y bueno ¿alcángel metatrón? bien bien lo que dice es que dice las personas sensibles ya hemos dicho que tienen esta apertura y poco a poco se muestran nuevas tareas para cada uno muchos se han involucrado en grandes servicios no solamente para sí mismos o para los cercanos sino para más personas e incluso hacia los animales esos son los que más han entrado en contacto con una parte de sí mismos que los hace recobrarse que los hace comenzar a brillar para manifestar nuevas oportunidades y para expresarse desde cada uno pone los cimientos y desde ahí puede sembrar estas semillas yo les recomiendo que cuando comiencen algo incluso plantar un árbol o dar alimento a un ser querido incluso a los animalitos lo que pueden hacer es meterlos en el cubo de metatrón para para que todo evolucione de la manera de manera perfecta para que todo crezca se florezca en su mejor versión y se expanda para que así se 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 ubique en el mundo de cada uno necesita encontrar su lugar y en ese lugar encontrarán la mejor tierra o sea la tierra más fértil para que cada uno florezca ese mensaje del arcángel metatrón yo tengo una una pregunta para el arcángel metatrón en conocimiento tenemos nosotros acá en la tierra de que los ángeles su nombre termina en el de la mayoría de ellos y de que solamente hay dos ángeles o arcángeles que no es así uno de ellos es andalfón y el otro es metatrón querría el arcángel metatrón platicarnos algo al respecto dice que los ángeles que entran desde un principio desde la unidad desde fuera de toda esta ilusión son creados especialmente para este contacto desde el amor desde el padre hacia el mundo y quienes han decidido tomar esa tarea desde este lado del velo y no no desde el principio con esta tarea son los que han recibido este nombre así como yo yo encarné y ascendí hacia ser ángel arcángel dice pero va muy ligado a la tarea que se encomendó desde principios de los tiempos para que las bases se pudieran dar y por eso no se no llegué aquí por medio de la primera tarea de desde la unidad al mundo sino del mundo hacia casi la unidad porque es un término intermedio mucho nos pregunta también quienes nos escuchan o nos escriben acerca de si ellos en un momento dado cualquier persona podría llegar a convertirse en ángel esta es una posibilidad dice que todos tienen la posibilidad en el momento en que se ponen en servicio dice todo depende del servicio que se haga y la pureza de corazón dice pero la idea que ustedes tienen de ángeles es algo que está fuera del mundo dice no es tanto así sino es algo en servicio ustedes mismos podrían ser ángeles encarnados al estar en servicio y dar lo mejor para sí y para otros simplemente son términos carnales y de hecho hemos llegado a encontrar personas que son verdaderamente ángeles que han decidido encarnar y que son personas que encontramos en las calles caminando yo conozco algunas bueno pues muchas gracias a él y que bonito conocer un poquito más sobre esto verdad bueno Gálata tiene algunas cosas hay dos participaciones sobre los talentos Elizabeth Pereira nos escribe entregar amor a los niños escucharlos siempre me hablan y me dicen que me extrañan a veces siento que puedo ayudarlos sanarlos quitarles sus penas convivo con tantos niños con vidas difíciles que me gustaría ayudarlos para fortalecerlos pero no sé cómo aún muy bien sí Eli pero tienes que aprender a hacerlo sin quedarte con todo eso porque luego te andan dando la raza arrastrada así son las viejas que son tercas no 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 y luego qué naranjas vendemos y entonces cómo podría ayudar desde la compasión pero la verdadera compasión que hablábamos hoy en trinium espiritual escúchanos los sábados a las 2 desde el corazón desde conectar sus sentimientos y desde ahí darlo y desde estar feliz y así a mí el ficharachero el sábaco estico logítico operando suelta de control estando en paz cualquier cosa hombre todo ayuda haciendo las cosas que te hacen feliz haciendo la cara riendo contando un chiste también de los pollitos ya les conté tres de los pollitos cuéntenme para aumentar el repertorio ya tienen herramientas si mi Fernando Garza es mi mayor talento es el trabajar con mis manos las manualidades y trabajos que tengan que ver con esto es lo más elogiado por las personas y el servir a otros sin pedir nada a cambio también me lo dicen muy bien pues qué bueno te das qué tal que tiene carrera y como ángel por delante ángel pues ángel constructor sí muy bien pues ya ven tiene talentos por ahí va por ahí va la cosa y nada más aquí flojitos y cooperando y ponerlos en servicio escribió Yeralín Berlino hola qué creen que pregunta que soñó con alguien por ahí va la cosa interpretación de un sueño por ahí va la cosa pero la Virgen María siempre nos habla y nos escribe sobre sobre por qué tantos números repetidos está con una amiga mía sí o no es cierto sí ahora vuelvo a preguntar qué creen que nos pregunta qué significan oye es de números qué significan qué bárbaros son ya sí cómo cómo las empodidió tanto hola chica boba hermosa y divertida estás mi pregunta es por qué veo tantos números repetidos todos los días como les conté el sábado pasado y aquí sí como que se pone más intensa la cosa más este que no quieres atar el control y me serviría más tener las soluciones materializadas por qué o para qué el universo se manifiesta así bendiciones porque le llegue trabajo y dinero que los números quiere hacer tarea vamos a darle tarea una oportunidad de aprendizaje siento que le van a dar duro perdón las fuerzas internas no aguantan nada las fuerzas internas me expando y le da calor mucho calor la rostizo como pollito como pollo cocorico da vuelta y da vuelta y da vuelta rostizado rostizado le doy tarea el otro día les platiqué creo que fue el sábado pasado que nosotros somos quienes manifestamos nuestra realidad si todavía no es tiempo de que lo sepamos pues quizás es momento de empezarlo a saber de cierto nosotros manifestamos nuestra propia realidad si Geraldine Berdino quiere saber qué significan los números que estudie los números hay un libro de Doreen Virtue que es en los ángeles y los números algo así se llama exactamente ahorita les digo cuál es hace una aplicación en un iphone ipad yo le recomiendo entonces que si realmente quiere saber qué significan los números exactamente porque nos dice que muchos números repetitivos le aparecen cómprate ese libro estudialo esa es una de las tareas pero como también pregunto acerca de por qué el universo se manifiesta así y acabo de darte una clave que es tú estás haciendo que así se manifieste pregúntate ¿te gusta así el universo? si no te gusta entonces usa los números que vas a estudiar para encontrar fórmulas para que tú cambies al mundo al universo pero es tarea tuya ¿quieres tarea? te la dejamos con mucho gusto vamos a ver si me vuelve a preguntar el libro ok regresa porque si nos pregunta entonces yo le voy a preguntar ¿qué significa tal número? ¿por qué haces de tener tu libro? ¿verdad? se voy a escribir para que me diga uno 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 sí sí por favor le vamos a preguntar a ella claro le vamos a preguntar a ella qué significan los números en adelante entonces la próxima vez que Geraldine Verdino nos pregunte sobre los números ya saben chicas anoten en la semana los números y esperen y esperen el momento en que ella nos escriba y nos diga qué significan estos números para preguntarle a ella que ya debe tener su libro para entonces y ya lo debe estar estudiando qué significan los números que a nosotros nos aparecen machetazo caballo de espadas le dieron duro que empiece por el 3 porque me ha aparecido muy seguido y el 3 el 22 por favor a mí me apareció el 56 el otro día qué significa y hoy dice mi tarea ya lo vi porque tengo el libro y lo vi pero que si alguien no quiere saber por qué la presentan repetidos tantos números que compre el libro que vea qué significan estos números repetidos porque son para todos los números y ella misma va a tener su propia respuesta y se va a convertir en oráculo de nosotros de los números entonces la vamos a mandar a chamba se va a estar de servicio sí la vamos a mandar para que el mundo cambie para que el universo eso cambie pues cada vez que otro por allí nos escriba qué significa este número le vamos a dar los datos quien ya seguramente se habrá comprado su libro y sabrá qué responder por medio del libro el libro te va a decir qué responder y lo que dice el maestro San Germain es que va muy en línea con lo que dice el director porque dice que te hagas consciente de ti misma y que veas que eres maestra maestra de tu propia realidad cuando así y lo decidas cuando no simplemente serás una marioneta así que toma la decisión es lo que dice quería tarea que la damos yo creo que no nos vuelve a preguntar sobre los números tiene apoyo bueno a Melisa le trabó o sea que también a lo mejor ella anda por ahí a mí me recordó de por ejemplo que hay personas que nos preguntan lo mismo lo mismo y es porque no han hecho su tarea y porque es por eso mismo que no han hecho su tarea el nivel de jaladón de orejas va subiendo en intensidad por eso nuevamente llegamos a repetir la frase de flojitos y cooperando hagan su tarea porque si no va subiendo de nivel la llamada de atención no quieren esperarse tener un sangrado una sal de tres horas ¿verdad? puede ser manifestaciones físicas o tareas con el director yo les dejo comer algo con mucho gusto me dedico a eso a dejar tareas y a augurar los resultados rápidos y se apliquen hacia la tarea acabé de hacer la aclaración que no es como nos estemos bueno nuestra finalidad no es incomodarlos sino más que nada es también un ejercicio de sacarlos de su zona de confort porque muchas veces nosotros nos quedamos dentro de esa zona que es tan cómoda que no nos movemos a ese otro espacio desconocido como en la llamada cuando reciben la llamada del héroe aventarse en lo desconocido y realmente en ese amplio y oscuro panorama que no saben que onda realmente encontrar sus talentos y realmente ponerse en servicio para no solo ustedes sino todos los que están atrás y todos los que les van a canalizar a ver Gerardín pon atención aquí está el libro que te encargo que compres Dorín Viertel y sé que lo ves al revés pero en YouTube ponemos las cosas al derecho y es el de Dorín Viertel Números de los Ángeles con ese libro te vuelves oráculo de ángeles tú a hacer la tarea guagua hermoso vino voluntariamente a puerta no se notó ¿verdad? y aparte con un par de premios de por medio entonces ya ya se estuvo ya está listo lo que dice el guagua hermoso es que está listo para la aventura dice paso a paso las cosas se van mostrando dice ¿por qué los humanos se complican tanto la vida para buscando cosas donde no las hay? se siempre están pensando en por qué les hicieron algo o por qué no sucedieron ciertas cosas dice está bien desear algo para su vida pero sería mejor si fueran en desapego y y sin pensar que las cosas deben de pasar exactamente como ustedes se las imaginan quiten esas añoranzas y quiten esos apegos para vivir la felicidad vivan el aquí y el ahora como muchos animalitos lo logran dice no hay nadie que se preocupe más allá del momento y la comida siempre llega dice eso es una gran bendición que que muchos tenemos incluso la casa y el amor dice poco a poco cada uno encontrará su manera de estar en equilibrio y de ser eso es importante que cada uno se exprese desde su inocencia y ya dice que él es libre así que ya se va por más previo muy pronto es el mensaje de Guagua Hermoso ya dio servicio por hoy sí ya lo vieron suficiente por hoy mañana vamos a pensar si lo llevamos yo creo que sí va va Guagua Hermoso así que si quieren conocerlo ¿quién es autógrafo? su patita su patita y también va a haber collares para los guaguases hechos con mucho amor con intención como todas las pulseras y los elementos que realizamos para ayudarles a equilibrarlos están hechos también con cuarzos para ayudarlos a equilibrar su manera de estar en el mundo todo ayuda así que si partimos de que son simbolismo adiós como muestra y todo indica el guagua ya no me quiere o ya están desapego no es que no tenemos más premio ya pidió su espacio ya está pegado a mí vamos a abrirle la puerta que tal si lo que quiere es hacer pipí mal que si no le abre la puerta eso es lo que intentaba decirle desde hace rato pero no me no me pedía es que en código las mujeres pedía agua pero era quería que el guagua fuera rato no la segunda ronda fue eso aquí también vamos a desarrollar hay que desarrollar el lenguaje de quiero agua llévalo al baño exacto así diré ¿y el control? y el decreto de Lucía el mensaje lo vertimos sí rapidito y con el azulito no te quiero con el rosadito ¿cómo es que no piden el novio? el azul el príncipe azul el príncipe azul pero el príncipe azul ya pasó de modo ese príncipe violeta entonces se trae violeta entonces se trae violeta nosotros se le voy a un príncipe el mecatrón sí o no sí sí el héroe más bueno el mensaje perdón el video el decreto yo soy iluminación y sabiduría extendiéndome a todo lo que pienso hago hago digo y escucho para manifestar la mejor versión de mí misma y de mis deseos así es así es así es ya este camino está plagado de muchas cosas maravillosas el camino del reencuentro con nosotros mismos y el camino del reencuentro con el padre de la unificación con todo y con todos yo estoy pidiendo iluminación y sabiduría porque es parte de esas maravillas que están a disposición de nosotros cuando nosotros nos iluminamos somos luz para otros los maestros nos lo han dicho donde quiera que vayan interésense o más bien intencionen que a medida que ustedes van avanzando van dejando un rastro una huella de luz y qué rico que nosotros podamos ser luz para nosotros mismos y para todo el que quiera aprovecharlo porque es una luz que viene de ese ser que está dentro de nosotros que es el padre mismo en todo lo que pienso, hago, digo y escucho yo intenciono que está la manifestación de lo que yo soy de lo que yo proyecto desde la inocencia como nos lo decía el guaguemos desde la inocencia y desde la felicidad que es lo que manifiesta ay no es que se atiró al piso lo quería cargar y se atiró quiere su espacio no, quiere su masaje, su espaje tiene mucho espacio quiere que le rasquen las orejitas, las patitas es nervioso bueno, la mejor versión de mí misma y de mis deseos ¿por qué? porque al manifestar la mejor versión de mí misma quiere decir que yo ya estoy en camino de la resolución o ya estoy resuelta ya vendí mis naranjas y ya puedo manifestar mis deseos en todo momento así como nos lo ha puesto de tarea en nuestro director manifestemos la pluma manifestemos el beso manifestemos el agradecimiento de un anciano son pasos que vamos dando pero que en cualquier momento pueden ser tan grandes como nosotros lo queramos esa manifestación de lo que ya queremos ver realizado en nuestras vidas así que esta invitación es a que manifiesten manifiesten en grande como nos lo dicen los ángeles también ustedes piden pero piden muy poquito o no saben pedir por eso no se les da entonces a pedir a pedir ayuda a pedir que todo lo que ustedes quieren ver realizado sea ya en sus vidas somos uno con el Padre y somos esencia de él así que todo lo podemos hacer todo lo podemos lograr también en cuanto a saberle pedir a los ángeles está lo siguiente ¿qué crees tú que va a facilitar que el ángel te ayuda a manifestar a lo que tú deseas? si se lo pides diciéndole quiero un príncipe azul que tenga un lunar en el labio superior derecho que además parpadee un poquito en el izquierdo que tenga mechoncitos parados en el centro de la cabeza que sonría con una especie de mueca y que huela a bergamota a lo verdino si tú se lo pides así al ángel por favor aumenta si tú se lo pides así al ángel es una manera de pedirle la otra es quiero a alguien que me acompañe en la vida y que para mí sea como un príncipe azul ¿cuál de las dos formas de pedir crees tú que le va a facilitar más las cosas al ángel? la segunda entonces también hay que aprender a pedir muchas veces el problema es que pedimos demasiado específicamente las cosas y eso hace muy angosto el caminito para encontrar un candidato como lo estás pidiendo y pueden pasar muchos años con muchas vidas y además ya que lo encuentran y te lo ponen enfrente por el tiempo transcurrido tú ya ni atenta vas y lo dejas pasar o cambio el video y ya quiere de esa manera ahora ya lo quiere el sabor al limón pero no las viejas o sabor a menta la sugerición no, bueno, eso es muy importante claro la sugerición en el sentido de que pidan de manera correcta de manera más general no tan específica porque vas tan solo con identificar qué es lo que realmente quieren y quitar todo lo demás quieren una compañía entonces para qué están pidiendo tanto detalle pidan nada más la compañía para qué tanto brinco están del pelo tan parejo y verán que llega más rápido de lo que se espera bueno antes de pasar por la tarde me gustaría leer una de las peticiones de la semana que fue forma de consulta Margarita García a ver, espérenme un momentito ya, secretabuel ya estoy yo así como que expandido bueno sí bueno sí ¿a quién no le pasa eso de que traban los celulares las computadoras se descomponen no breaks pierden lentes sí no, a mí me pasa cada cosa como nomás me expando tantito y ya se descompuso el aparato sí, tenemos una zona de seguridad por favor aleje su celular a tantos metros del director gracias esto de los merolincos de atrás de la raya que estoy trabajando es algo así a ver da el mensaje de altar porque deberás que dice no es yo voy a reiniciar lo que dice andar es que dice las expresiones de cada uno llegan a un tope en donde deben de subir a otra escala dice en ese aspecto las personas comienzan a ver nuevas oportunidades llegan a tocar puertas con otras personas y las situaciones comienzan a escalar y si ustedes lo podrían ver como algo que que va hacia hacia contener o hacia ir hacia lo desconocido pero atrévanse a dar ese paso y a manifestar con esta energía la mayor posibilidad para cada uno si ya hablamos acerca de la manifestación con trabajando con la energía dice es un trabajo de visualización que conlleva atención y mucha intención para que las cosas se vayan acomodando y pongan lo mejor de sí mismos es lo que dice andar muchas gracias siempre me gusta mucho tu mensaje gracias ahora sí ya ya logramos margarita garcía carrasco dice hola un saludo para todo el equipo y para el staff me gustaría saber si tengo algún mensaje de mi papá él tiene tiempo que desencarnó gracias al antemano dios los bendice lo que dice tu papá es que dice ten fe y ten la certeza de que siempre te acompañan se me hubiera gustado más cuidar de ti por mucho más tiempo y de mejor manera dice las situaciones siempre pasan cuando se ve necesario un cambio dice no lo veas con pesar simplemente velo como una oportunidad para volver a comenzar y mostrar lo mejor de ti misma date cuenta de que en cada cosa que has visto que algo no funciona te ha llevado a cambiar tu perspectiva y a cambiar tu manera de estar en el mundo de esa manera comienzas a darle una mejor una mejor perspectiva y sobre todo comienzas a abrir más ese corazón que muchas veces se apachurra dice no vayas con esa tendencia a ser feliz y disfruta del camino dice ojalá yo hubiera disfrutado más de la vida y hubiera sido más feliz y hubiera estado más con ustedes pero como los hubiera no existen vívelo tú vive esta vida esta expresión a lo máximo sé feliz que lo mereces yo te acompaño y me expando en ti ese calorcito que sientes soy yo es el mensaje de tu papá y ya escribió Geraldine Verdino y dice primero no me den duro lo que pasa es que todos los días veo cinco números repetidos en la chapa de los autos más adelante después escribió otra vez y dice bueno yo les pregunto a ustedes porque lo respeto en internet está lleno de videos de números pero no sé si es verdad lo que dicen estos videos si exactamente por eso te recomendé uno en particular que yo uso yo recurro a él y lo tenemos incluso en la aplicación del iPhone ese es el que yo te recomiendo porque Doreen Verdino realmente si es canalizador en Los Ángeles si le dieron esta misión y yo te recomiendo ese entonces si te damos duro es porque ya quedó más que claro para nosotros que tú ya tienes una tarea que hacer y que es por allí entonces queremos que te des cuenta de que la insistencia de los números ya te indica que tú estudies a los números que tú seas quien nos diga a todos qué significan los números tienes ahí una tarea por eso queremos encauzarte a ella ya que insistes tanto en ello es como siempre decimos ¿quieres brincar? ¡brincar! entonces eso es por un lado luego más adelante dice ya tengo ese libro dicen por aquí se lo ofrecen y lo agradecen y bueno ya se está haciendo ahí una tarea ¿cómo eso pasa ahí? pásame ¿qué nos estamos? pásame ¿qué nos estamos? hagamos un grupo ¿tienes una? sí a ver Diana Hernández pregunta hola bellos seres nuevamente preguntando la semana entrante tendremos en mi centro de trabajo una auditoría un proceso de evaluación de una semana hemos trabajado mucho para que todo salga bien sin embargo estamos un poco ansiosos y expectativas ¿hay algún mensaje? de antemano bendiciones a todos ustedes ok dice Arcángel Miguel que observe tus propios pensamientos recuerda que eres co-creadora y que manifiestas te dejas de temer porque todo lo has hecho con amor y con la mejor de las intenciones cuando le pones esa intención de servicio y de amor las puertas se abren y las ayudas están dice pon la luz para que se exprese a través de cada acción que hagas sin importar la situación ahorita es una auditoría pero podrían darse otras situaciones y el dice como que la receta es la misma siempre es ponerle la mejor intención para dar cada paso y manifestar en el mundo la manifestación en el mundo no es algo mágico es algo que se da por naturaleza incluso cuando realizas una suma o cuando realizas una palabra o una oración esa expresión ya es una manifestación de tu ser así que como te estás expresando y como te estás relacionando contigo misma y con los demás haz lo que dice a Karlie Miguel y bueno Elizabeth Pereira si tiene un sueño por aquí me lo leo Gálata ¿sale? va porque ella me pidió leerlo pero lo voy a leer yo ¿te parece bien? me parece bien gracias dice así les quiero contar un sueño llegaba a un campo de noche las estrellas se veían cerca creo que era otro planeta llegaba allí porque estaba cerrado un camino en el campo la tierra estaba húmeda y había muchos animalitos como los del pesebre ovejas vacas burros etc llegaba a un lugar donde había una señora que me pasaba un aparato tecnológico touch y yo no lo sabía usar era como un libro digital que me entregaría conocimiento ella me lo quitaba y me enseñaba a usarlo yo me sentaba a su lado y me daba cuenta que era un extraterrestre porque a pesar que usaba panties se notaba que era de color verde su piel cuando me di cuenta de eso desperté creo que me asusté quiere que le interprete su sueño pues yo no creo que requiera interpretación así que interprétalo tú tal cual tal cual porque está clarísimo yo no tenía nada que agregar a todo lo que acabas de escribir está clarísimo no creo que necesite interpretación si quieres interpretación te sugiero interprétalo tú pero más bien te sugiero no lo interpretes tómalo tal cual y ya no lo dudes acéptalo y ve qué pasa porque ahí hay varias indicaciones la cosa es querer verlas exacto bueno pues que creen que ya se nos acabó el tiempo tenemos algo pendiente o ya no el pastel de Mark mencionar cómo nos fue con la tarea de manifestación de esta semana muchas gracias por recordarlo cómo les fue alguna de ustedes logró sí a ver platíquenos primero ustedes bueno no yo no le puedo decir el santo pero sí me lo dieron se dice el pecado confidencia confidencia se dice el pecado eso fue más rápido que inmediatamente ah no ah fue cuando estaba yo ahí ya supe de una así si no querían decirnos pues ya nos balconearon por eso decíamos que ya se acabó el programa y que mañana vamos a estar en el parque en México a las 12 del día a las 12 del día vamos a estar dando mensajes de los guaguases o de los gatitos o si tienen una mascota exótica pues también la pueden llevar una tarántula ay los pericos me gustó una persona que preguntó sobre los pericos y tienen una visión muy bonita del mundo acerca de los colores ajá entonces acompáñenos mañana vamos a estar en el parque México cerca de la estación de tranvía de 12 a 2 y lleguen temprano porque el cupo es limitado realmente no es un lugar cerrado más bien vamos a dar fichas esa va a ser la dinámica y vamos a estar todos nosotros el vago hermoso si se cuela también va a estar ahí ya lo estarán cuidando y también vamos a llevar flores de Bach para que conozcan y esperemos que les ayude a sus mascotitas a los angelitos de cuatro patas como les decimos y los collares para gatos los collares para hijos y perrijos perrijos les dejo tarea para la próxima sesión si pues ustedes no vieron pero la sonrisa del niño me asiente no pero también me hizo así vida muy bonita la tarea siempre ha sido bonita ¿no? si bueno pues vamos a ver que tan buenos son para manifestar un sueño en donde un maestro ascendido se les presenta y les dice algo muy claro que ustedes oyen y que lo recuerden y que lo recuerden les doy el tip de los sueños que le di a Mark ok es que nuestras pláticas aquí internas de Lendu decían que no se acordaba de sus sueños entonces una técnica que yo utilizo es que ya sea que lo anotes en una libreta o que tengas a la mano tu celular y que lo grabes que anotes o que digas palabras claves no te pongas a describir toda la situación porque te puedes perder entonces por ejemplo dices cuarto tres personas mujer rojo plumas perros aliens entonces ya como tú vas leyendo eso te vas acordando ya cuando al otro día que ya te despiertas bien ya vas recordando ah sí yo vi a cuatro personas que eran aliens y había unos perros que eran intergalácticos si me entregaban un tesoro de color rojo entonces ya ahí tú ya te vas acordando del sueño y así lo vas anotar entonces ya tiene la tarea ¿la recuerdan? sí a ver cuál era soñar con un maestro ascendido que nos dé un mensaje y luego recordemos muy bien y nos lo cuentan bueno pues ya estamos completos a ver cumpleaños a ver cumpleaños para Marti ay sí la canción la canción es fuerte la de cumpleaños muchas más la cantamos las mañanitas sí de Sapo Verde ¿no? Sapo Verde una dos tres Sapo Verde eres tú ¡perrível! ¡ay! ¡que se dan otro 50 más! y felicidades a las mamases a los hijos de perrijos de las hijos ay ya nos vamos con la siguiente canción Vean a la próxima semana, punto de las 7 de la noche, la ciudad de México en la página de mi página del corazón, y también en la estación de radio, y yo soy un santo de cabecera. ¡Pídeme! ¡Pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera! ¡Pídeme, pídeme!